Te enseño a crear un gráfico de gauch o medidor con tres colores SVG para Power BI De acuerdo a nuestro ejemplo en pantalla vemos realmente dos ejemplos diferentes Tenemos un primer medidor gauch de tres colores para identificar rangos de donde nuestro valor estaría de forma correcta rojo, naranja o verde Y tenemos en los primeros gráficos una línea negrita que indica el porcentaje de cumplimiento en qué sección del medidor se encuentra En la segunda versión tienes las mismas características con las tres divisiones de colores, el porcentaje Pero adicional tiene una franja negra que resalta el porcentaje de cumplimiento en el que se encuentra cada uno de los valores dentro de la matriz Entonces vamos a ver la creación y el comportamiento de cada uno de los dos gauchos Entonces nos vamos a la pestaña de datos en la carpeta de gauchos Vamos a crear nuestra primera medida que tiene la siguiente estructura Tenemos una medida llamada dialgauch que primero calcula en una variable el porcentaje de cumplimiento Pero multiplicado por 180 que es el rango máximo del gaucho o medidor Y luego hacemos la validación de si ese cumplimiento sobrepasa los 180 De pronto el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100% Quiere decir que sobrepasa los 180 grados del medidor Pues que lo deje máximo en 180 y si es menor pues que deje el valor respectivo Tengo una variable que define una gráfica con esa serie de códigos que vemos ahí Que es la que forma la gráfica en forma de medidor o tacómetro Y por último tenemos ya la gráfica que forma o el código que forma la gráfica SVG Tenemos en la primera línea la definición de la gráfica con sus tamaños Y luego tenemos una gráfica que va a formar el arco de color verde Que tiene una rotación de máximo 180 el total de la gráfica Tenemos luego una gráfica naranja que está definida en 140 grados Y una gráfica en rojo que está definida en 100 grados Aquí en la rotación Y por último tenemos la línea que define el porcentaje de cumplimiento donde se encuentra Con lo cual aquí la rotación va a depender del cumplimiento Este cumplimiento que definimos aquí Entonces máximo hasta 180 y el cumplimiento siempre es positivo así que mínimo en 0 Y tenemos la caja de texto que nos va a mostrar el porcentaje de cumplimiento En forma de porcentaje sin decimales Justo debajo de las gráficas Entonces si le damos enter a nuestra medida La clasificamos en forma de URL de la imagen Y agregamos esa medida A nuestra matriz Aquí tenemos la gráfica resultante Que es la misma que veíamos por acá Pero ya entendiendo mejor la fórmula ¿Por qué necesitamos tres gráficas con arcos? Y lo único que cambia es la forma de la rotación Si por ejemplo yo comentariara estas dos partes de la fórmula Y me quedo únicamente con el gauche verde Veríamos este resultado Entonces yo puedo definir incluso No quiero un gauche de tres colores Sino solo de dos colores Entonces vamos a habilitar la segunda línea Y aquí tenemos un gauche solo de dos colores nada más Naranja y el verde O no quiero el naranja Sino que quiero simplemente el verde y el rojo nada más Entonces vamos a comentariar la línea o el gauche naranja Dejamos el rojo y ahí tenemos la otra variación Entonces están superpuestos los tres medidores Solo que el ángulo de rotación Hace que simplemente se vea la porción Que corresponde a cada uno Entonces si por ejemplo Nuestra porción de rojo o de naranja Es el 50% 50% de 180 grados sería 90 Entonces simplemente tengo que modificar ese 100 por 90% Y ahí quedaría por ejemplo el rojo exactamente a la mitad 50% y el verde pues el otro 50% De modo que yo debo cambiar simplemente estos tres parámetros 180, 140 y 90 Para definir el tamaño de cada uno de los tres arcos que quiero analizar Entonces vamos a dejarle nuevamente los tres colores Y tenemos ahí nuestra gráfica La línea negra la puedo poner un poquito más gruesa La línea la definimos en esta parte del código Y en el parámetro de stroke voy a ponerle por ejemplo un 5 en lugar de un 2 Y allí puedo tener una línea negra Que identifica el porcentaje donde se encuentra ubicado Un poco más grueso Entonces se personaliza la gráfica de acuerdo a nuestras necesidades Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2 Del gaucho pero también con el medidor negro Que indica en qué parte o en qué porción de la gráfica estamos Entonces nos vamos a nuestra tabla de medidas En la carpeta de gaucho vamos a crear nuestra nueva medida Y aquí tenemos la medida resultante Tenemos nuevamente las variables que nos ayudan a definir el cumplimiento Y el tamaño máximo de la gráfica en forma de arco Tenemos una primera variable para generar un arco específico Que es el que utilizamos incluso exactamente en el ejemplo anterior Pero aquí tenemos un segundo arco Que va a ser el del color negro Que sobresale encima de los otros Entonces ahí tenemos ese arco Y luego el resultado es El ejercicio o el código SVG es prácticamente el mismo del ejercicio anterior Tenemos el gráfico para definir el arco verde El arco naranja Y el arco rojo Y adicional tenemos Una nueva gráfica Que hace uso de la variable gráfico arco2 Que es esta de aquí Que define Su color en negro Y tiene una rotación de acuerdo Pues al porcentaje de cumplimiento Se ajusta de acuerdo a él Y tenemos luego la línea Que define el porcentaje de cumplimiento Tenemos Tenemos el texto Que muestra el cumplimiento sin decimales Y finaliza nuestra gráfica Entonces si agregamos la medida La clasificamos En forma de dirección URL de la imagen Y la agregamos A nuestra matriz Vamos a tener el siguiente resultado Entonces ahí tenemos Los ejemplos respectivos De cómo quedarían Esas dos medidas Para generar nuestro gráfico Si de pronto los Gauss Se ven muy pequeños Recuerden que las tablas O las matrices Tienen Un parámetro en la pestaña de formato Tamaño de la imagen En la cual podemos cambiar El alto y el ancho En particular El alto es el que aquí Nos va a servir Para ver las gráficas Un poco más grandes Entonces Cambiando el alto Por ejemplo a 60 Esta es la forma En la que se van a visualizar Los Gauss respectivos ¿Ven? Recuerden Déjenos sus comentarios De qué tipos de gráficos Quisieran ver De forma SVG En Power BI Sugierannos algunas gráficas Algún contenido que vean En internet Videos y nosotros Pues preparamos los ejemplos Para tratar de ponerlos Lo más sencillo posibles Y que ustedes puedan replicar Estos ejemplos En sus reportes Y recuerden que aquí abajo En el link Van a encontrar El archivo Anexo de Power BI Para poder Revisar los códigos Y generar estos ejemplos En sus reportes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!